Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de lunes Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Ya imagínate Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que lo quiera tanto Ya no llores por mí Yo estoy lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde vuelvo descansar Cuando me vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Un día te veré Tan solo estás sufriendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Y me mirarás Y reirás Y me dirás Con muerte ya Es tan difícil Entender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es mucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un sueño Tú dejaste un gran vacío aquí Y me irás 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 No muerte ya No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Ya el sol está sufriendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Un día te veré Ya el sol está sufriendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Esta vez Un día te veré Algún día El sol está sufriendo Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Dios 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 Que terminó Que en el cielo Que en el cielo Estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego No me lo No se preocupes más por ti A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós